La gente de Libertad, Libertad, Libertad ¡Libertad! ¡Del corazón de Guadalama! ¡Solo para ti! Para la gente de Libertad un saludo ¡Pago Axel! Un abrazo para la gente de la Libertad ¡Corazón! ¡Sensual, suel, suel! ¡Caboza Libertad, pronto! ¡Pago Axel! ¡Como dice! ¡Palmas arriba! ¡El sol! ¡Palmas arriba! ¡El sol! ¡Le levanten la mano! ¡El sol! ¡La chica de rojo! ¡Sexo sí! ¡Le va a guardar! ¡Sexo sí! ¡Como dice! ¡Como dice! ¡Cobito nuestro amor! ¡Cobita nuestra historia de amor! ¡Losidos! ¡Ariel, amor! ¡Enumorados! ¡Ilusionados! ¡Y de repente! ¡Nos separamos de tu cariño! ¡No existe cariño! Es tu destino, que me ha tocado, ya tu cariño, ya lo he perdido No pienses que te he olvidado, mi niña, mi niña Mi amor es por ti, no ha ganado, te juro, me pida Si sabes que yo te amo, que te hice mi amor, primero No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amorcito No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor De repente nos separamos de tu cariño No existe nada dentro del destino Que me ha tocado, ya tu cariño, ya lo he perdido No pienses que te he olvidado, mi niña Ay, mi amor, por ti, no ha ganado, te juro, me pida Si sabes que yo te amo, que te hice mi amor, primero No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor No pierdo las esperanzas, te encontré en ti, mi amor